Si ven ustedes al hombre bajito, calvo y gordito, sentado en la banca, disfrutando de un espléndido día de otoño y viendo las nubes pasar y pasar, no lo ven, ahí está, tranquilo por fuera, pero todo un torbellino por dentro. El hombre bajito, calvo y gordito trata de poner en calma sus pensamientos, pero le agobia una tristeza inmensa, la tristeza de saber que ha vivido 43 años y que muchos de sus sueños jamás se harán realidad. Ahora lo único que él puede hacer es esperar y esperar, y seguir a los demás transeúntes viviendo los pasos que ellos toman, calculando las desgracias que los agobian y adivinando las metas que los impulsan a seguir hacia adelante. Algunos viven con vigor a toda carrera, son hijos de su tiempo y de su espacio, la ciudad palpita en su pecho. Ellos son como agua que se precipita, casi indomables, pero al mismo tiempo, con la cualidad de poderse adaptar a todo momento. Otros caminan más lento, y no necesariamente porque estén cansados, sino ellos simplemente han aprendido a observar. ¿Para qué apurarse cuando todos caminamos en esa espiral que es el tiempo sin principio ni fin? ¿Para qué correr si vamos para donde venimos? Es en este momento, en este preciso momento, en que el sol brilla cuando es posible disfrutar de su calor. ¿Cómo esos patos? Tranquilos, sin agitarse porque saben que el agua está ahí, el agua que fluye lentamente porque sabe que va para el mismo sitio de donde viene. El hombre bajito, calvo y gordito, envidia al pajarito que migra cada año y también al árbol que jamás abandona el sitio en que nació. Pero al final, lo que piensa ese hombre no importa. Los caminos siguen ahí para ser caminados. Mientras el agua fluye y el tiempo fluye y la vida continúa, con sus estaciones, con sus promesas y sus mentiras. Porque la única verdad que existe es que hay un camino para todos. Pero no todos los caminos nos llevan a donde pensábamos llegar. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!